Esta es nuestra casa. Este es nuestro pequeño lugar en el universo. Lo llamamos Tierra, Planeta Azul, Mundo. En él nacemos y emprendemos un viaje incierto, solo con billete de ida y sin fecha concreta de destino. Un viaje al que llamamos vida, lleno de momentos y experiencias que darán sentido a nuestra naturaleza como seres humanos. Una travesía que nos llevará a nuevos horizontes, con sus lugares por descubrir y sus paisajes para mirar y admirar. Una aventura en la que no estaremos solos, en la que cientos de rostros se cruzarán en el camino, con sus sonrisas, pero también con sus llantos. Cruzaremos miradas que nos harán sonrojar, enternecer o enamorar. Sentiremos caricias que nos acelerarán el pulso y abrazos que nos harán superar nuestros miedos. Un desafío en el que aspiraremos a tocar el cielo, aunque nuestros pies parezcan pegados al asfalto. Un reto en el que daremos lo mejor de nosotros mismos, volviéndonos a levantar cada vez que besemos la lona. Y quizás la felicidad nos parezca una quimera y la libertad una utopía, pero nunca, nada, un imposible. Y con el tiempo, los momentos más importantes de nuestra vida formarán parte del relato de nuestra historia. Una colección de imágenes que haremos posible, desafiando al tiempo, capturando cada instante, recopilando todas esas sonrisas, todos esos abrazos, todas esas vivencias y fragmentos, de cada lugar, de cada paisaje, de cada momento irrepetible de la vida. Ahí estaremos, siendo ojos y memoria, imaginación y arte, testigos de un mundo que siempre cambia, cuaderno de bitácora de ese viaje al que llamamos vida, para que nadie olvide cómo es y cómo fue nuestro pequeño lugar en el universo. Vive. Mira. Comparte. Dios. Cierra. Him. Dios. 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 Dios.